¡Fiesta! ¡Hueo más buguea no podemos dar el shoutout! Eso se nota bien chingón y al mismo tiempo bien chistoso, loco. ¡Ándale! Me toca un sniper, loco. Vamos con todo, cabrón. Ahora sí, vamos a ver qué podemos hacer. Y qué tal, muy buenas mi gente, bienvenidos sean todos al primer gameplay de Halo Infinite oficialmente en el canal. En esta ocasión venimos con algo bastante, bastante peculiar y me voy a matar aparentemente acá, loco. A ver si podemos hacer una muerte mínimo. Lo mínimo que espero. Casi me matan, loco. ¡No! ¡No! Y me matan. ¡No! Recordad que estoy jugando directamente en computadora. O bueno, estoy jugando en un lugar bastante, bastante diferente. Estoy jugando actualmente a la máquina, loco. What the fuck? ¡Wet tu perro madre! ¡Hey! ¡Déjenme presentar mi video, no! ¡Neeh! Bueno, 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 bueno. Espero informarles completamente. Esto no hice un unboxing para nada porque pues me lo dejé, entre comillas, algo... Ok. ¡Ahí está arriba! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ayuda! ¡Loco! Ahí está ya. Ahí está, la verga. Anda tú, casi me matan. A ver si lo puedo apuntar, loco. A ver... ¿Dónde esta verga está? Ahí está, ahí va. Ok. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Fue puta! ¡Oh, shit! ¡Demonios! Verga, tío. Bueno... Oh... Hola, hola. Buenas tardes. Bueno, recordad que estoy jugando por medio de streaming, digamos, por así decirlo. Entonces, no tengo una fluidez bastante buena como quisiera. ¡Mala, verga! Básicamente, ya no tiene sentido este video, loco. Muy bien, les informo completamente lo que les estaba medio diciendo hace un segundo antes de que me mataran por completo. El problema es que, pues... Por fin, después de... ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! No sé si me... ¡Ven para robar! Y... Muy bien. ¡Uh! ¡Esto me interesa! el pedo es que después de tanto tiempo se ve bonita el arma me gusta este color rojito después de tanto tiempo he conseguido un xbox aunque me mate matare y si, me he conseguido un xbox y por eso es que estoy jugando directamente en lo que vienes haciendo el Halo Infinite en si mi computadora pues no es digamos lo suficientemente potente como para poder correr el mismo Halo Infinite directamente tipo PC pero bueno bueno, si estás abajo aquí andale ahí está, lo mate mamadas loco, mamadas cabrón pero si, volviendo al tema principal tengo un xbox y pues como mi PC no es lo suficientemente potente como para poder correr el juego mismo en si, en sus componentes gráficos y todo eso a pesar de tener una Intel Core i5 de tercera generación 3570 con 16 GB de RAM bueno, en este caso serían 14 GB de RAM y al mismo tiempo y al mismo tiempo podríamos decir así que tengo la última versión de Windows instalada lo único que falta es la tarjeta gráfica pues sí básicamente es eso no me da chance de poder jugar y pues por eso tuve que conseguir un xbox tengo el xbox one FAT el más conocido de todo el mundo y pues digamos que pues me va me va bien sabes no hay muchos juegos obviamente pero pero me consta me consta mientras que voy a jugar el Halo Infinite todo está bien loco ¿no crees? eso me encanta lo cambio me consta porque puedo jugar Halo Infinite puedo jugar Fortnite ahora sí sin sin tener que hacer una larga espera de cola esperar menos de horas de de expansión nada más para poder digamos poder jugar podría decir y al mismo tiempo pues más que nada por lo general jugar varios juegos de consola directamente con la Play Store del mismo del Xbox Game Pass y está uno detrás de mí aparentemente ahí está de acá se quedó sin vida se quedó a mitad de vida y recuperación estuvo maldición y pues más que para informarles referente a lo que es casi yo me mate yo mismo desintegrados double kill más que para informarles sobre referente a esta madre del del Halo Infinite es para informarles sobre respecto de que voy a empezar a hacer directos mi gente voy a empezar a hacer directos en la plataforma innombrable loco en la plataforma morada a ver si lo puedo matar bueno pero ¿dónde está este loco? que viene detrás de mí no la mamó se la mamó loco hasta a mí me dio risa esa madre me sacó volando la mau no significa que vaya que vaya a estar subiendo constantemente contenido recuerden que todo lo que yo trato de hacer es un referente y con digamos con la autorización después de mi trabajo de mis obligaciones personales tanto relaciones como de amistad pues me lo permitan ¿sabes? tal vez estaré jugando en ocasiones solito quizá tristemente porque pues no tengo amigos conectados casi a a finales de la noche o a a la madrugada no sé si me debe marcar ¿no? muertísimo loco si le llevo el cohete entonces pues sí hay algunos nuevos amigos que voy a empezar a hacer eso sí me gustaría empezar a hacer nuevos amigos la neta es algo bastante bien digamos por así decirlo el sentido de pues tener no sé algo nuevo con quien charlar digamos por así de y todo ese y todo ese rollo ¿sabes? ¡juegon! lo mate y me mate lo mate pero me mate y sí como pueden ver tengo un skin del rifle de asalto y la madre está potente así que ve a ver a ver a ver perro lo mate lo mate de último segundo pero lo mate no le fallé ese último tiro loco ni yo me la creo tengo que tengo que empezar a aprender a usar este sniper porque es el único sniper que bueno aparte del de Halo 5 ¿verdad? es el único sniper que el cual no puedo usar bien no sé por qué me cuesta cabrón me cuesta ¿es en serio? ¿es en serio? ¿es en serio? me acaban de sacar una medalla por por romper rachas o qué sé yo dale perfecto perfecto no me quejo una primera partida un poquito random ¿sabes? voy a hacer una segunda partida porque este video se va a quedar muy corto y no me gusta que se queden cortos ni llegan a los 10 minutos ¿sabes? 500 segundos así que mata más que tus oponentes y reclama la victoria. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Me desintegró, cabrón! ¡Loco! ¿Qué acaba de pasar, cabrón? Yo directamente tuve que silenciarme un segundo, pero no mames, güey. No mames, güey. ¿Qué pedo? Voy a agárrame esto. Voy a filetear a medio mundo ahorita. Vamos a filetear, cabrón. Con eso de que, pues, eres mejor ahora con la espada, con esta madre, ¿qué haces del desplazamiento de atrás? Puedes ver a medio mundo ahora. Por ejemplo, ahí va uno. ¿Ves? Es como que es más fácil, loco. Y es buscarlos, más que nada. Por lo general, es buscarlos. Ah, te mamaste. Te fallé el último golpe, cabrón. ¿Qué hacían golpeando mi cuerpo, loco? Piegue herrer el martillo, loco. Así se usa el martillo, con... Uy, con delicadencia, cabrón. Espérate. Espérate, espérate, güey. Espérate, güey. Espérate. Espérate. Qué puta. Loco, me mató con una espada. Me fileteó, pues. Me filetearon. Iba detrás de él un compañero negro. Ay. ¡Ana, verga! ¿Qué onda con estos vatos y sus pinches... No sé. Eso es madre, güey. Tengo el repulsor, de acuerdo. Creo que puedo hacer esto, sí. Sí. Ven para acá. Madre mía. Loco, enserio. ¿Qué onda con estos vatos y sus pinches... Mazos, cabrón? ¿Qué onda? Güey. Odio que todo el mundo tenga esa madre. Tengo el combo noob, cabrón. Pues el combo noob 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 noob. Mátalos, compañero. Mátalos No, 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 no Contra dos no puedo yo, loco Contra dos yo no puedo, cabrón ¿Dónde están, cabrón? Se salvó por una Se salvó por una Le hubiera disparado y le hubiera golpeado y lo mato Como Halo Como el típico Halo Sí Buenas, buenas Ya llegaron Muestro cabrón Mira ahora Ya no supe qué reaccionar No supe cómo reaccionar Tremendo cohete Me tiraron, loco Bueno, me vuelve a tocar las Las armitas legendas Ué, se mamó Literal No es la peor arma del Halo No estoy tan mal, loco Pensé que iría peor Me volvió a atacar la sniper No es la peor arma del Halo No es la peor arma del Halo Infinite Pero tampoco es mi favorita Es como de Todo loco Mato con esto Madre Palabra Que anda con el martillo, loco Fue puta Me odio que estos mans Tienen sus martillos Y es que nos emparejaron casi con eso Ven para acá, tu serás la última muerte Men, que pedo con este último Fue la última muerte Y fue por mi, cabrón Tenía que ser por mi Loco, como tiene que ser Como tiene que ser, cabrón Pero bueno mi gente Espero que este video les haya gustado Si fue así, regalarme un pulgar arriba, comentar y suscribirse Para más videos así como Halo Infinite Que ya tienen varios videos, la verdad Y pues con referente a Ironside Ya estoy subiendo un video pasado mañana Podríamos decir después de que estoy subiendo este video Porque pues Ya ni siquiera sé que pedo Con este maldito internet que tengo Este internet la verdad Está como para reírse la verdad Entonces ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Sin nada más que decir Nos estaremos viendo Hasta en un próximo video Se me cuidan Mucho Muchas gracias por ver Y Adiós Goodbye Bye